¡Hola, amigos! ¡Vamos a bailar! ¡Everybody! ¡Less dance! ¡Less dance! ¡One, two, three, four! ¡Eh, oh, eh, oh! Everybody let's dance ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Hola, amigos! ¡Eh, oh, eh, oh! Everybody let's dance ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Hola, amigos! ¡Eh, oh, eh, oh! Everybody let's dance ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Hola, amigos! ¡Less dance!